Cuba Información Un texto de la sección Verne, del diario español El País, acerca de las verdades y mentiras en Facebook sobre el legado de Fidel Castro, cuestionaba los logros sociales de Cuba respaldados por diferentes agencias de Naciones Unidas con argumentos casi infantiles. El texto ponía en duda que Cuba tenga el mejor sistema educativo de América Latina, ya que no hay estadísticas actualizadas que puedan confirmarlo. Pero sí, sí las hay. La UNESCO coloca a la isla, como único país de la región, en cumplir el 100% de los Objetivos de Educación para Todos 2000-2015. Y leemos en su web que la isla presenta un índice en el desarrollo de la educación de 0,9, encabezando América Latina y el Caribe. Pero el mayor patinazo venía al tratar de desmentir la ausencia de desnutrición infantil en Cuba. Es cierto, leemos, que la isla obtuvo elogios de UNICEF en un informe de 2006, pero datos más recientes demuestran que todavía existe una tasa del 7% de desnutrición crónica. Varios errores y falsedades. Primero, el país confundía desnutrición con desnutrición severa o crónica. Esta última es la que ha erradicado Cuba, según UNICEF. Segundo, el diario aseguraba aportar un dato más actualizado sobre el tema, pero cuando comprobamos la fuente vemos que es del año 2000. Y tercero, el indicador citado del 7% no corresponde realmente a la desnutrición crónica, grave o severa, que es la que UNICEF considera erradicada en la isla. Es el índice de stanting, o retraso en el crecimiento, de menores de 5 años, dato que no distingue entre casos moderados y severos. A este reportaje el país unía en las últimas semanas una batería de artículos de opinión en la misma línea de ataque a las agencias de la ONU. En un texto titulado Medir la desesperanza, la conocida disidente Joanny Sánchez criticaba a organismos como la FAO, que mide la cantidad de calorías ingeridas, pero jamás sopesa la energía que se acumula bajo la frustración, o el peso que tiene la decepción en un país. Recordemos que la FAO, en su informe de 2014, asignó a Cuba el menor grado de subnutrición posible en su estadística, el de menos del 5% de la población, en contraste con el 51% de Haití o el 14,7% de República Dominicana. Pero para Sánchez, que Cuba erradique el hambre gracias a su política de Estado, es baladí. Lo grave es que las estadísticas de Naciones Unidas no registran la desilusión o el desaliento en la isla, que también merecen ser tenidos en cuenta y computados. Sólido argumento para reclamar a continuación el regreso de los privilegios migratorios cubanos en Estados Unidos y de la recién derogada política de pies secos, pies mojados. En la misma línea, el país daba espacio a Antonio José Ponte, vicedirector de Diario de Cuba, un portal anticastrista de Madrid financiado por la Casa Blanca, que reclamaba a Donald Trump el regreso del Cuban Medical Professional Parol, un programa de asilo a médicos cooperantes cubanos también derogado por Obama. Para ello, fustigaba a la Organización Mundial de la Salud, entidad que en enero otorgó su Premio de Salud Pública a la Brigada Médica Solidaria Cubana Henry Rip. Ponte atacaba a la OMS por dar su beneplácito a la esclavización de estos médicos solidarios por parte del gobierno cubano. Y repetía disparates tan lamentables como que estos cooperantes intentan influir en pacientes que son también votantes, o que constituyen la continuación de la guerrilla del régimen castrista por otros medios. En esto se ha convertido un diario que un día fue serio y profesional. Hoy, espacio para difusión y propaganda de los peores valores humanos.